Es la luna, son las dos de la mañana, todo durmiendo y quemando maldón, que amarilla y rellosa de ver esta paz. La amor que es muy tentada, son las dos de mi corazón. Pero voy a dar ni a la cadena de la diferencia de la cruz, con tu corazón. Y suena un poder, su45 amor. Son las dos de la mañana Todo el riendo y llanto amando Te arriesgo a salir de esta masa Y te parece que amor te levantas El amor es mi vida y el problema De mi corazón Y no tú y en la esperanza Y no tú y en la esperanza Y no tú y en la esperanza Oye, compañera Rafa Le mandan un saludo a otras mujeres que ven sus rostras Churros hermosos esta noche Para todos ellos, compañeras, este tema Este tema se lleva por nombre de Churroso Chivirá Churros hermosos 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 yo lo voy a convencer, es tan bonita, su hermosa me ha deslumbrado, consucitando amor, es tan bonita, que le voy a hablar de amores, que chula, que te volví. El huevo de cara, el huevo del amor, el huevo de cara, el huevo del amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando me mira, parece que estoy soñando y no quiero amanecer. El huevo de cara, el huevo del amor, el huevo de cara, el huevo del amor. El huevo del amor. El huevo del amor. El huevo del amor. ¡Gracias! 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 Y no me encuentres a un borracho como yo, a un borracho, pero si es un feliz, es que en mi orgullo, pídete a Dios, pídete a Dios, pídelo de buena soledad, y no me encuentres a un borracho como yo, pídete a Dios, pídete a Dios, pídete a Dios, pídete a Dios. Y no me encuentres a un borracho como yo, pídete a Dios, 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 p Griguita hermosa, le estamos creciendo, como luz de amor, no es la vida. Con mi chiquitita, con tu vacilante, desde el abrato, tu gran respeto. Mañana o pasado, voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. ¡Qué buenas burros! Tú, mi chiquitita, viste no olvidarme, hoy me voy contento porque soy aquí. Música Música Tu chiquitita, con tu vacilante, desde el abrato, tu mamá te ordena una silla para mí. Música 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 Música